Buen día, ¿qué se puede conocer de este hecho? Sí, buen día. Efectivamente, en el día de la fecha, ahora 0250, nosotros tomamos conocimiento a través de un llamado telefónico en el nuevo once de emergencia de la localidad de Bolsón, dando cuenta de un vuelco en el sector de subida de Greda, intersección con el callejón Angulo, en el sector de Loma del Medio, así que a raíz de ello se desplaza personal policial en el lugar, contratando en primera instancia un vuelco de una camioneta marca Ford, modelo F-100, del año 73 al 75 aproximadamente. Mismo se encontraba apoyado sobre el sector lateral del lado del conductor y, bueno, se puede observar también ahí en el mismo lugar una persona masculina de 29 años, el cual se encontraba en compañía de un menor de 7 años de edad, los cuales, bueno, dan conocimiento de esta situación y también se observa el conductor del vehículo, el cual se encontraba como consecuencia del vuelco que va aplastado abajo de la camioneta. Ya mismo se requirió la presencia del personal del hospital local, los cuales contrataron que el mismo ya se encontraba sin vida. y también, bueno, los... los... personas que se encontraban presentes en el lugar daban cuenta de un... de otro masculino, el cual también había resultado con golpe y se había retirado caminando al lugar. Bueno, el mismo es una persona masculina de 18 años, con domiciliano de la cual era el Foyel, el cual posteriormente se pudo establecer que alrededor de las 5.30, bueno, había llegado caminando al hospital con algún traumatismo y, bueno, también con el shock propio del accidente que ocurrió y, bueno, se desorientó y, bueno, después se se fue hasta el hospital. ¿Puede ser que haya venido sangrando desde el lugar y tuvo que caminar hasta el hospital, pero, por lo que usted dice, demoró como dos horas? Sí, sí, eso, bueno, se... producto del golpe, ahí, bueno, el mismo se le están realizando la... los estudios médicos correspondientes, bueno, sí se ve que se desorientó y después se acercó al hospital local. ¿Se pudo determinar la dinámica del accidente? Conforme nos relatan los testigos que venían ahí en la camioneta también, puede ser por una falla mecánica, pero, bueno, todo es materia de investigación hasta el momento. Comisario, ¿qué información hay sobre las personas trasladadas? ¿Sobre estos heridos trasladados al hospital hay algún tipo de parte sobre el grado de lesiones? Conforme no, no revestirían lesiones de gravedad, tanto el masculino de 29 años como un menor de 7 años que también circulaba ahí en el mismo vehículo siniestro. ¿El fallecido dónde ha tenido domicilio? El fallecido, una persona de 34 años con domicilio acá en Costanel y Valcarce, de acá de la localidad de Bolsón. ¿Algo más para destacar? No, eso sería lo más... ¿Ahora volvían de algún lugar de Loma del Medio? No, aparentemente por las declaraciones que habrían estado compartiendo una cena con un grupo de familia. ¿El vehículo quedó sobre la calzada o quedó volcado al costado del camino? No, el vehículo quedó sobre la calzada obstruyendo el tránsito, pero ya fue retirado y fue retirado del lugar.